Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, les saludo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express, seguimos con la novela que nos viene acostumbrando el gobierno con los ataques de uno y de otro lado a la que es la señora vicepresidenta de donde caba y ojo, la señora en la corriente creo, en la corriente del señor Lazo, pero no sabemos en que momento se le volvió una piedra en el zapato porque sabemos que no hubo el Lazo, es prácticamente lo mismo, esta situación nos lleva a que la señora vicepresidenta esta vez denuncie dentro de lo que fue una entrevista que le dieron por aquí en el país los medios pauteros, prácticamente la tienen bloqueada en lo que es el CNN, por la cual ilusiendo todas las irregularidades y como tiene el país el señor Lazo y más que todo como ha ido contra ella, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, siga toda la red y veamos las notas. La vicepresidenta ahora tiene que despachar desde Turquía y no desde Israel como inicialmente fue la consignia. Cancillería le determina como disposición que tenía que estar el primero de septiembre en Ankara, capital de Turquía. Sin embargo, ella aparece el 9 de septiembre, el Ministerio de Trabajo le pide que justifique la ausencia de más de tres días. Sin embargo, ella no ha justificado nada y la norma pertinente de la Lazo establece que más de tres días de ausencia al puesto de trabajo equivale a un abandono. Eso es lo que ha planteado el sumario administrativo presentado por el Ministerio de Trabajo. El sumario administrativo no es otra cosa que un visto bueno para empleados públicos. Este sumario administrativo, Verónica Abad, será un caso hito porque ayudará a sancionar a funcionarios públicos de elección popular que en un gran número, perdónenme, hacen lo que les da la gana. Los funcionarios de elección popular, hay muchos de ellos, ni hablemos de los gobiernos seccionales, que efectivamente no hay control. No es correcto de que los funcionarios de tránsito no puedan ser sancionados mientras los que están permanentemente trabajando por el Estado, sí. La vicepresidenta no está siendo sancionada como vicepresidenta, está siendo sancionada como funcionaria pública. Entonces, eso es importante. O sea, ya tenemos casos también de alcaldía que no van a la alcaldía. Entonces, por eso digo, debe ser un caso hito porque no podemos estar a merced del juicio político. Mire, yo quiero partir diciéndole que primero, yo no conozco a la señora vicepresidenta de la República más que aquí el día de su posesión. Creo que evidentemente el Gobierno Nacional ha mostrado una desesperación por cualquier medio evitar que ella acceda a ocupar la presidencia de la República una vez que el señor presidente deba dejar estas funciones para su proceso de campaña electoral. Creo que una vez más se sigue utilizando en esta disputa de un presidente y una vicepresidenta a las instituciones del Estado. Ya ha sido el Ejecutivo, ahora es el Legislativo por otra ocasión. Es la justicia a través del Poder Judicial, es el Tribunal Contencioso Electoral, un montón de instituciones vinculadas para dar solución a un problema interno de una organización política que hoy por hoy dirige. Yo lamento que dos personas que han sido elegidas por los ciudadanos no hayan logrado ponerse de acuerdo, tener una conversación madura que permite evitar que la Asamblea Nacional tenga que dirimir o intentar dirimir estas disputas. Que la justicia intente dirimir estas disputas. Que luego vayan al Consejo, al Tribunal Constituyente Electoral para tratar de dirimir una disputa. Yo creo que estamos llamados a resolver otro tipo de dificultades. Yo creo que más es grave que no estoy de acuerdo en la manera en la que se intenta bajar la actividad de una vicepresidenta que debería, porque constitucionalmente es así, acceder a la presidencia de la República mientras el presidente se encuentra en campaña. Son actividades que distraen realmente la atención de una Asamblea Nacional que tiene que legislar. Lo único que he hecho, Fernando, es ante tanto ataque, ante tanta violencia ya vista a los ojos de los ecuatorianos, es buscar la ley para defenderme, para defender tanta hostigamiento, odio infundado, que es lo que justamente no podemos comprender a qué nivel tenemos que llegar para ver lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, lo que hoy enfrente el Ecuador no es un simple asunto administrativo, mucho menos un asunto doméstico, como lo han querido pintar, sino un caso que evidencia la politización de un proceso que debería ser técnico y objetivo a uno de abuso del poder, Fernando. Y ahí está el punto en donde se ha tenido que usar desde un Estado toda la fuerza de un gabinete apuntándome por un casi golpe de Estado. Eso fue una campaña que prácticamente montaron el gobierno en tan solamente horas, donde usaron toda la infraestructura, no solamente comunicacional, sino también los recursos de los ecuatorianos en mitad de este ataque, que es lo más lastimoso. ¿Cierto? Entonces, esto para nosotros es un grave peligro lo que está pasando los ecuatorianos, porque esta supuesta infracción es un inventado, obviamente, del abandono del cargo, pero yo pregunto a los ecuatorianos y al mundo para que conozca de qué cargo están hablando, de qué me acusan en este sumario administrativo. Si mi cargo es de la vicepresidenta constitucional de la República, he sido asignada para cumplir funciones de colaboración para la paz en un conflicto, que obviamente no es de nuestro, ya lo hemos dicho, pero eso no me convierte en una empleada de la canciller Gabriela Sommerfeld, menos de la ministra Ivonne Núñez. Ellas son las subalternas a la vicepresidenta. Entonces, el objetivo claro ya lo tenemos y a través de la defensa en manos de un juez, ¿cierto? Estoy buscando detener tanta violencia a la Constitución ecuatoriana, al orden constitucional, que es a lo que yo me debo. El objetivo claro ya se ha verificado, es el destituirme. Ahora, hay un cargo ficticio, Fernando, inconstitucional, es decir, soy una supuesta embajadora y en nuestra Constitución un doble cargo no puede en realidad haber, porque se llama pluriempleo. Entonces, hoy quieren inhabilitarme como vicepresidenta. Esa es una persecución política. Qué grave lo que estamos atestiguando. Esto es así, por eso complementé la nota al principio con esta analista o pseudoanalista, de verdad no lo conozco, pero para estar en este medio en el cual es muy alineado el gobierno, debe serlo así, para que tratan de descalificar, o más que todo, aprobar lo que intenta hacer el gobierno con lo que es la señora Verónica. Qué bueno que estos espacios internacionales se presten para que Ecuador, y no solamente Ecuador, también el mundo, se dé cuenta de las irregularidades que están intentando cuestionar a que la señora renuncie, o por lo menos busque la forma mañosa de destituirla, porque las formas legales no les alcanzan los votos. Y por eso buscan estos métodos. Deja otro like, comparte este video, suscribirte a YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!